El bosque de pina insignia repleto de arbustos cargados de pájaros, de insectos, de líquenes, de musgos. Un bosque donde cada una de esas especies cumple un papel único y específico. Y en eso, precisamente, en su diversidad, está su mayor riqueza. Esa es un poco la metáfora que podríamos aplicar a un país como Chile, donde existe, entre comillas, una especie dominante, una especie que considera que su visión de mundo es la única buena, es la correcta. Las demás no tienen la menor importancia. Sin embargo, en este país existen otros grupos humanos, grupos que tienen una visión completamente diferente del mundo, una forma de ver y de adaptarse a la naturaleza muy distinta a la nuestra. Hoy día, nosotros vamos a iniciar un programa, una serie de cuatro capítulos, que hemos llamado Gente de la Tierra, donde vamos a ver, vamos a escuchar y vamos a conversar con esos grupos, porque estamos ciertos de que estos grupos tienen algo muy importante que decir, tienen algo muy importante que aportar al futuro de este país. En este primer capítulo, iniciamos con un documental sobre Isla de Pascua. Después de este documental, volvemos a estudio y vamos a tener un interesante foro donde se va a debatir los problemas que se plantean en esta película. Pero este documental va más allá de lo que tradicionalmente se conoce como Isla de Pascua, de los moáis, del turismo, del baile. Es un documental que nos muestra una historia dramática y una realidad sorprendente y casi desconocida. Es un acto para recordar los 101 años de que la isla se anexó a Chile. Y usted no fue. ¿Por qué no fue al acto? Porque no puedo ir. ¿Acto de qué? Se conmemoraban 100 años de que Chile llegaba a la isla. Exactamente. Pero le mandé al chico antes de ese día. Ahora, necesito mi tierra. Y me extraña por qué voy a ir a... Antes yo iba. La cosa era mejor. Pero ahora no. Ahora las cosas se cambió totalmente. Yo le mandé al fisco. Necesito mi tierra. ¿Y por qué voy a ir a atender bandera ajeno? Mientras que soy rapanui o pascuense, como dicen. Mira, en la realidad para nosotros, hablando de chilenos, o sea, generalizando, nosotros no tenemos nada en contra con Chile. Es lo mejor que hemos tenido, de acuerdo al punto de vista mío, personal. ¡Vamos! 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 Según cuenta la leyenda, hace más de 2.000 años, el rey Jotumatua y su pueblo debieron huir de Jiva, su isla natal. Catástrofes naturales la estaban destruyendo por completo. Había que buscar una nueva tierra. El rey, desesperado, envía a siete exploradores para saber si Tepito Jotegenua era el lugar anhelado. El rey, desesperado, envía a siete exploradores para saber si Tepito Jotegenua era el lugar anhelado. El rey, desesperado, envía a siete exploradores para saber si Tepito Jotegenua era el lugar anhelado. El rey, desesperado, envía a siete exploradores para saber si Tepito Jotegenua era el lugar anhelado. El rey, desesperado, envía a siete exploradores para saber si Tepito Jotegenua era el lugar anhelado. En 1888, el capitán Policarpo Toro Hurtado toma posesión de la isla de Pascua a nombre del Estado de Chile. El 9 de septiembre se reunió con los jefes Rapanui para firmar el acta de sesión. Los abajos firmantes, jefes de la isla de Pascua, declaramos ceder para siempre y sin reserva al gobierno de la República de Chile. La soberanía prena y sin reserva de la isla, deservándonos al mismo tiempo nuestros títulos del jefe de que estamos en vestido y de que gozamos actualmente. La soberanía prena y sin reserva de los los detalles de Pascua. La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Edwards da a conocer a la opinión pública chilena lo que ocurría en Pascua La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Se les ha robado cuanto tenían el suelo en que nacieron sus casas sus barcas todo ha sido objeto de la brutal codicia de los hombres sin Dios ni ley sin entrañas y sin pudor arrinconados como animales perseguidos en el último rincón de su propia isla viven de la merced de quienes los han despojado a partir de estos relatos se inicia una campaña que sensibiliza a los chilenos y a su gobierno así se pone fin al contrato de arriendo a la compañía explotadora la Cámara de 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 la Pasó solo un año y el gobierno chileno volvió a arrendar Isla de Pascua. Pasaron muchos años en que el pueblo Rapanui tuvo dueño, en que trabajaron su propia tierra para la compañía. Nuevas campañas de denuncia logran que en 1952 se caduque definitivamente el contrato de arriendo. Ahora, la armada se hace cargo de Rapanui. Se inician positivos cambios, mayores sueldos, precios subsidiados para los alimentos, periódicas visitas de barcos. Sin embargo, los isleños no pueden viajar fuera de Pascua, pues son considerados peligrosos portadores de la lepra. Llegan los turistas y con ellos nuevas formas de vida. La cultura occidental va modificando las formas tradicionales del pueblo pascuense. Música ¿Qué papá te ha encontrado? Eso a 500, eso a 1000, ¿por qué? Eso a 400. A ver, los tres son mil. ¿Qué? ¿Los tres son mil? No, 500 pesos cada uno. ¿Qué papá te ha encontrado? No, 500 pesos cada uno. ¿Qué papá te ha encontrado? ¿Qué papá te ha encontrado? No, 500 pesos cada uno. ¿Qué papá te ha encontrado? No, 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 no. Y te cae. Muy bien ustedes saben que la escritura de Don Orono ya se perdió hace mucho tiempo atrás. Entonces, desde ahora, desde el año 76 en adelante, contamos con un alfabeto que podamos escribir todo de una forma. Pienso que es lo más importante en toda cultura, ¿ya?, preservar, entregar a la gente más joven o a mis hijos, a los hijos de mis hijos, nuestra forma de ser. El progreso es algo avasallador, o sea, que aplasta con todo, ¿ya?, sobre todo en una población chica, como Isla de Pascua, y una necesidad de aprender del continente. Por ejemplo, esta niña me entiende el pascuense, pero no me puede contestar todas las palabras en pascuense. Ella está aprendiendo el, ¿cómo se llama?, el español, justamente porque tiene que estudiar en un colegio donde hablan español. Yo creo que si... En unos años más, ya no va a hablar el pascuense, solamente el español, y eso para nosotros es... Estamos perdiendo porque quizás en cinco años más y ya la gente ya no habla mal, el pascuense ya no es tradicional, ya. Ahí están los medios de comunicación, ahí están en contacto, distintas culturas. O sea, ¿para qué mantener una cosa que ya es pasado? ¿Para qué mantener? No es que para qué mantener, sino que si yo no enseño a Rapa Nui, por ejemplo, a mi hija, yo me estoy negando a una parte que es mía. O sea, digo que es mía, es de todo, ¿ya? Es como negarte a que tú seas chileno. Las personas de edad, por ejemplo, los que tienen 60, 70 años, todavía conservan esas cosas de convivencia entre las personas. Esa es mi forma. Hay jóvenes también que mantienen esa actitud de... Uno pasa, sale a pescar, por ejemplo, y llega y lo miran así. O sea, el gallo sale del bote y mira, lo primero que dice, ya, men, toma el pescado y lo llevan para acá. Entonces te ofrecen esas cosas. Esa es una costumbre nuestra que han sido de... Bueno, de muchos años, de siglos, que llaman de mi antepasado. Esa es una costumbre nuestra que no se tiene que hacer. Sí, 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 sí. El cultura pascuense está viva, 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 viva. A ver, pongamos un caso. Mañana vamos a poner este famoso ojo de Moai y vamos a ver el... El Moai parece que es con su lustro viva, viva, viva. No es cierto, dice que cultura pascuense ya va terminando. No es cierto. Durante cientos de años, parte de los secretos de Rapa Nui aguardaron enterrados en la isla. Gracias al valioso aporte de arqueólogos europeos, Isla de Pascua se transformó en un centro de interés mundial. Los isleños se sumaron a la búsqueda de su pasado. Los Moais comenzaron a ponerse de pie, a mirar su isla nuevamente. Pero gran parte de ese pasado redescubierto tuvo como destino no a Rapa Nui, sino museos a miles de kilómetros de distancia. Pesco el avión, por ejemplo, voy a Santiago. Voy al cementerio general y cargo cualquier hueso de ahí. ¿Dónde me va a dejar? En la punta del guifre o en el revólver, porque por intruso irá a armar eso. Y aquí en la isla llega cualquier extranjero a robar los huesos de aquí, dice, para estudiar. ¿Qué estudio hace? Robando carabre ajeno. Robando carabre ajeno. No. No, no, no no podrías decir, es que los barugas son barugas y para hablar de ellos un poco complicado es un poco complicado El alma de los antepasados espíritus o barúa en lengua Rapanuí los pascuenses saben de su presencia Son espíritus antiguos de esta tierra que han caminado desde Anakena hasta Taha'i, de Taha'i a Anakena velando por su tierra, porque aquí existe algo que nadie creería que existía, pero hay algo especial esto, los barudos son algo especial. Son espíritus antiguos de esta tierra Entonces para nosotros esta mapa tiene bastante importancia, porque la idea nuestra es recuperar con nuestro trabajo el derecho que tiene el pueblo pascuense, el derecho a su tierra, el derecho a su desarrollo, y no confundir... Cuando Chile dejó de arrendar la isla, el Estado vio con preocupación que los antiguos comerciantes extranjeros pretendían inscribir a su nombre en numerosos terrenos de la isla. Para Chile era imprescindible proteger los intereses y derechos de la nación. Por ello en 1933 el gobierno inscribió las tierras de Rapanui a nombre del fisco chileno. Se solucionaba un grave conflicto, pero los Rapanui señalan hoy que se cometió una injusticia. Esto es Chile, ¿no? No es cierto porque tiene la soberanía. Pero eso no quiere decir que tiene derecho a la propiedad privada. Confunde entonces acá el concepto de soberanía con el concepto de propiedad privada. Porque lo único que hizo el rey era entregar la soberanía a la parte de arriba, porque no era dueña de la tierra. La tierra era de los pascuencios. La tierra era de los pascuencios. Mantener la cultura tradicional o sumarse a la modernidad. Las tierras de la isla son de Chile o de los pascuenses. Son temas complejos y contradictorios. Incluso entre los propios pascuenses existen distintas opiniones. Como la del ex gobernador de la isla, para quien los terrenos son del gobierno chileno. Todo lo que es el territorio, la tierra de Isla de Pascua, si bien estuvo ocupada por diferentes organizaciones sociales a nivel, llamémosle de clanes, en ese momento, cuando se anexó, la población que tenía era tan pequeñita que no tenía control sobre el resto de la isla. Ni tampoco podía ejercitar de memoria un registro de ello. Y el hecho de integrarse al resto de la vida nacional, el estado de derechos de una república que se llama Chile, cubría todo lo que es la propiedad en Isla de Pascua y en el resto del territorio. Mi tierra, esa tierra es mía, escúchame bien. Cuando la compañía, mi abuelo, entregó la isla a Puricarpo Toro, pescó el pasto, tomó en su mano y entregó a la compañía para mantener sus animales. Pescó esa tierra, dio un beso, metió en su bolsillo y de su bolsillo fue a sepultar en el cementerio. No le dio la tierra a nadie. Y es semiparante. La propiedad de las tierras en Isla de Pascua es un problema que se arrastra por cientos de años. Dos lógicas distintas. Las leyes occidentales y la tradición de un pueblo. Lo que se perdió en la historia y lo que permanece. La propiedad de las tierras en Isla de Pascua es un problema. La propiedad de las tierras en Isla de Pascua es un problema. La propiedad de las tierras en Isla de Pascua es un problema. Para mostrar la naturaleza en Isla de Pascua es un problema, Álvaro 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 Ángel o no corjúan en el quien, se han atató porque se han atató en el poque. Cangarón está atató, se han atató en el agua para no ir a la gente. Este poque, pero ahora se ha atató y se ha atató para el cangarón en el agua. Cangarón está atató en el agua y se han atató en el agua. Cangarón está 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 atató en el agua.